De visita en Guadalajara, la candidata del PAN a la Presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, reiteró su postura sobre la necesidad de que los maestros sean evaluados en todo el país, a pesar de que la lideresa del Sindicato de Maestros, Elvester Gordillo, se niegue. En materia de calidad, tenemos que acompañar a los maestros y a las maestras. Tenemos que hacer de la evaluación la mejor aliada para la mejora permanente en la enseñanza de cada aula en el país. Necesitamos formar mejor a los maestros y dar incentivos a quien hacen bien su tarea. La banderada blanqueazul estuvo en Guadalajara, donde presentó sus propuestas en materia de competitividad ante el Consejo Mexicano de Comercio Exterior.